En un momento les va a llegar ya a la plataforma de Classroom, ¿sí? Son tres ejercicios, entonces, nada más un solo integrante, lean bien las indicaciones, un solo integrante nada más va a subir los ejercicios en la fecha y hora indicada, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que hacer. No, profesora. ¿No? Gracias, Ángel. Sí habíamos quedado el día de hoy en formar los equipos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó, Flores? ¿Por qué habías faltado? Ya no se encendía mi micrófono. ¿Dónde? El martes de la semana pasada, la neta, me quedé dormido. Ay, sí. Me desvelé un día antes y me quedé dormido. Y el jueves no fui a la escuela. Bien. Bien. Gracias. 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 Les voy a dar un tiempo. Acuérdense que les comenté que la plataforma es quien va a elegir los equipos. Les voy a dar un tiempo para que se pongan de acuerdo y regresamos a la sala. En lo que les llegan los ejercicios a la plataforma, lo revisan y si tienen alguna duda, me comentan. ¿Sí? Sí, está bien. 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 Gracias. 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 Chegamos y los hacemos cada quiera y ya comparamos respuestas, ¿no? Bueno, no sé qué opinan. Sí, no. Sí. No sé. No sé. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Oigan, ya tenemos que regresar con la prof. Gracias. Gracias. No doy el tema. No, no lo dió. Así. ¿Cuál fue? ¿Dices? ¿Cuál fue? ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, cuando vimos ejercicio, ya sea en la elasticidad, y comentaba yo que cuál era la diferencia cuando hacíamos un ejercicio, cuál era la diferencia entre demanda y oferta, ¿no lo vimos? ¿No lo comentamos? Hijo, esa vez dijo que le iba a dar la clase que seguía, o sea, creo que... Es que no hay tema como tal de exceso de demanda y de oferta, ¿sí? No es un tema, ¿sí? No es tema. Sí, en ejercicios, yo expliqué y voy a ver, les voy a mostrar uno, ¿sí? Antes de que se me olvide, Luna Sánchez, Erick, que no te pudiste, no pudiste entrar a la sala, ¿sí? No pudiste entrar a la sala, vas a estar con Martínez Álvarez Marta. Vas a estar con González García Marco Antonio y con Nicanor Sánchez Arturo, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Sí, les comento a los tres compañeros que acabo de nombrar, que el compañero es Luna Sánchez, no pudo entrar a la sala por el internet que lo tenía muy lento, no pudo entrar a la sala, ¿sí? Entonces, como ustedes nada más son tres integrantes, en ese equipo, es por eso que lo estoy incluyendo yo ahí, ¿sí? Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Lo expliqué? Qué raro. Qué raro. Sí. Bien. Bueno. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso de 4, 5, sí, de 3 a 4, 5, de a partir del precio equilibrio, sí. A partir del precio equilibrio, que es 4, 5, nos dice que la cantidad ofrecida es mayor, sí, que la cantidad demandada. Qué quiere decir, sí, que hay mucha producción y pocos consumidores, sí, hay mucha producción y pocos consumidores, sí. Al igual aquí, si baja el precio equilibrio 2, 1, que nos está diciendo que la cantidad, sí, en este caso, la cantidad total ofrecida, sí, es menor que la cantidad demandada. O sea, qué quiere decir, sí, que hay mucha producción y mucha, muchos consumidores que están solicitando ese producto, o sea, quiere decir que hay escasez, sí. Cuál es la diferencia, sí, nos está indicando la diferencia de, por ejemplo, en este caso, sí, de 4, sí, de 4, 4 mil a 11 mil, pues la diferencia son menos 7, sí. Hablando en este caso aquí de, de, a partir del precio equilibrio, cuando baja de 2 a 1, sí, entonces aquí la diferencia es 15, sí. Entonces, al tiempo de graficar aquí nos damos cuenta, sí, si hay un exceso, en este caso, o hay una falta, sí, de acuerdo al comportamiento de la gráfica, sí. Sí, se me hace muy raro que yo no lo haya explicado, sí, aparte, cuando hicimos un ejercicio también expliqué cuál era la diferencia entre demanda y oferta, sí, cuando se saca en este caso, si hay un aumento de impuestos, sí, si hay un aumento de impuestos, por ejemplo, en este caso, si, este, ustedes igualan, ustedes igualan aquí, por ejemplo, encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ya encontraron el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, después, por ejemplo, si menciona que el gobierno subsidia X precio, sí, X precio, sí, entonces, en vez, cuando ya encontraron ustedes el precio de equilibrio, pero después, si el gobierno subsidia, van a sustituir, en este caso, el precio por la cantidad que está, por la cantidad que el gobierno está sustituyendo, perdón, está, este, beneficiando, en este caso, está subsidiando, sí, entonces, ya después sacar la diferencia entre la demanda y la oferta, sí, eso sí lo expliqué, eso sí, recuerdo que lo expliqué, si hay un exceso de demanda, o hay un exceso de oferta, sí, déjenme ver si encuentro un ejercicio para que se den ustedes una idea, un ejercicio que inclusive lo vimos en clase, un ejercicio para que se denuncien, un ejercicio para que se denuncien, un ejercicio para que se denuncien, sí acuérdense que por ejemplo en este caso si el precio vale 170 aquí y si el precio vale 110 acuérdense que aquí vimos cuando hay un exceso de oferta entonces no me digan que no lo vimos exceso de demanda si lo vimos si lo vimos si por eso dije que no es un tema como tal si se está refiriendo en este caso si el gobierno subsidia por x razón si le pone un precio al producto también hablábamos que en este caso aparte del precio que le ponen los empresarios los fabricantes al producto también el gobierno está facultado aumentar el precio a ciertos productos sí a ciertos productos sí la prueba está aquí por ejemplo en este ejercicio que les acabo de de este de presentar si el gobierno le pone un precio extra al bien al producto que pasa con la demanda que pasa con la oferta con relación a ese bien a ese producto si hay un exceso de oferta o hay un exceso de demanda ya se acordaron pregunto ya se acordaron mandé un poco sí medio no acuerdo pues si no pusieron atención no es mi problema yo lo expliqué ese ejercicio y lo vimos en clase sí lo vimos en en clase pues se me hace muy raro que ustedes me digan que no vimos no es un tema como tal sí es nada más hay que sacar las cantidades ofrecidas y las demandadas y compararlas no no tienes que hacer la operación sí nada más es compararla hay que hacer el ejercicio sí pero ya teniendo eso ya se compara ya se sabe cuando hay un exceso o sea más que nada está hablando de un exceso ya te lo está diciendo sí ya te lo está diciendo que hay un exceso sí ya te lo está diciendo ya sea un exceso o bien en todo caso dependiendo si es de la demanda o de la oferta ya te lo lo que estás vas a hacer es hacer el ejercicio sí contestar el inciso sí sí ¿quién fue el que preguntó? ah Luna Luna ¿luna? entonces recuerdo que por eso les digo que sí vimos ejercicios donde el gobierno está subsidiando donde el gobierno le pone un precio extra bien al producto y aquí está la prueba con este ejercicio que que les estoy poniendo y aparte les puse otro ejercicio otro ejercicio donde en este caso se mueve el comportamiento de la gráfica ¿sí? son dos ejercicios que vimos el problema es que no revisan sus apuntes o no ponen atención en clase y otra duda ¿cuál es? por mi parte yo no tengo de las pruebas gracias Cristina ¿qué otra duda? no creo que no ninguna bien ¿cuándo lo tienen que subir? el viernes el viernes yo no soy mala onda con ustedes como algunos por aquí que son medio especiales por no decir otra cosa ¿sí? yo no soy mala onda pero algo me pasa con este grupo algo me pasa cosa y aclaro no son todos ¿eh? no son todos por ahí es ¿sí? no son todos yo no soy mala onda si quieren nos vemos el día jueves por mí ya terminaron las clases ¿sí? las clases ya terminaron pero si ustedes me dicen nos vemos el día jueves por alguna duda que tengan yo me presento el día jueves a clase en el salón pero siempre y cuando vayan a llegar creo que en ese caso estaría bien que empezáramos a resolverlos y ya si tenemos duda que se abra como un apartado en en el cláusulo ¿no? donde nos preguntes si no 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 en el salón de clase o nada les estoy dando esa oportunidad por eso dije yo no soy mala onda porque las clases ya terminaron ¿sí? si el día de hoy nos vimos fue porque el día jueves no nos dio tiempo de formar los equipos ¿sí? bien entonces nos vemos el día del examen ¿sale? estuve esperando que ustedes hicieran o me comentaran si nos vemos o no nos vemos el jueves por si tenían alguna duda pero veo que no no tienen dudas entonces nos vemos el día del examen ¿sí? espero entonces los trabajos el día viernes que lo tienen que subir ¿sale? bye bye disculpe ¿qué día se había quedado que se haría el examen? ¿perdón? ¿bande? ¿qué día se había quedado que se haría el examen? disculpe el día jueves 16 me parece que es parece no estoy segura ¿sí? sí 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 bueno muchas gracias por favor ándale bien si no hay ninguna duda entonces nos vemos el día del examen ¿vale? luego profesora bye 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 Gracias.